Mucho, muchas cosas bellas de lo que es el Petén. Y pues, la verdad, me siento más motivado para continuar con lo que es nuestros ideales. Es verdad que al fin todos lo compartimos, todos sentimos que es nuestro. No hay que esperar necesariamente que las autoridades estén al full con nosotros todo el tiempo. Nosotros somos los que lo disfrutamos al final y lo que vamos a vivir en el lugar. Gracias.